Hola gente, jugaremos, necesito más Maywin, fue recomendado por Gladys A ver, me amo Debe ser como ese, quiero más calor, quiero más frío Yo creo que así Me olvidé de apagar mi alarma Bueno, no hay forma de que vuelva a dormir ahora Supongo que es mejor que me prepare Ok Final de Final de Tito, final de Grimms Acaba de despertar, ve al baño y prepárate ¿Por qué alguien dejaría un jugo de uva aquí? Creo que sigue siendo bueno Creo que sigue siendo bueno Acaba de despertar, ve al baño, a ver Algo se siente mal, mira el espejo Algo está fuera de aquí Qué gracioso Algo se siente mal Grampa Hablar con el abuelo Ahí está Grampa, algo muy raro acaba de pasar y el espejo pareció explotar de la nada Hola A ver Tu mandíbula tiene una nitidez de dos Necesita trabajo, es muy empotrado Es muy empotrado Es muy empotrado Ok Ok, voy a averiguarlo Averiguar algo Tarea, agarra el televisor A ver A ver Lo hizo explotar Y esa Y esa es una poción Hola ¿Puedo revisar mi mandíbula? Claro Echame un vistazo Tu mandíbula Tu mandíbula tiene una nitidez de cuatro Todavía está muy empotrado Inténtalo más duro Ok Intentaré algo más Mod cada ventana Ok, ok Mod cada ventana Debo estar haciendo esto Uno más Esta Qué gracioso La otra ventana está por el otro lado Creo Son nueve ventanas Son nueve ventanas ¿Cuánto llevo? Cinco Me faltan cuatro Ya Faltan dos más Falta una más La de mi pieza Creo Ah no, esta La del garage ¿Cuánta agudeza tengo ahora? Abuelo, creo que mi mandíbula está bien ahora Muy bien Lo veremos Tu mandíbula tiene una nitidez de veintidós Todavía no es genial Sigue adelante Ok Mover tu cama Mi cama está acá ¿Qué? Hablar con el abuelo Ahí me dieron cuatro más Tengo Tenía veintidós Creo Ahora veintiséis Creo que he dominado esto Compré a mi mandíbula Debo tener veintidós Debo tener veintiséis Si tenía veintidós Sí Todavía está recubierto ¿Por qué no puedes hacer cosas más grandes? Lo haré Lo hará A ver, a ver, a ver Ahora se lo voy a hacer al jardín Debo hablar con el abuelo Debo hablar con el abuelo Pon la limonada fuera de la casa Por la limonada No pon la limonada Por la limonada fuera de la casa Debo hacérselo a este loco Lo siento por esto, pero ¿Qué quieres? ¡Qué gracioso! Hablar con el abuelo Me gusta cómo camina Y la música de fondo A ver El hombre del puesto de limonada Se ha ido ¿Qué? Se fue como Bueno, casi lo mordí Ahora, ¿por qué harías eso? Este es un poder peligroso Bot, solo no vive cosas Ok, lo haré Pero puedes revisar mi mandíbula Masmeiwin Ah, sí, se llama el juego Necesito Masmeiwin Tu mandíbula tiene una nitidez de 74 Todavía no No puedes traerme una mandíbula afilada Mi mandíbula era muchas Muchas veces más afilada Que la tuya de niño Lo siento, lo haré más afilado Hay que hacérselo al coche A ver ¿Agudeza 100? Me pregunto ¿Qué pensará la abuela Cuando esté en casa? Ah, no te preocupes ¿En serio? Pero no se enfadará ¿Enfadará? Ella va a estar loca Está bien Pero esto es para la ciencia Ok, lo que digas abuela ¿Puedes revisar mi mandíbula? Ok Ya, ya Enfadar ¿No se va a enfadar la abuela? ¿Que estamos destruyendo todo? ¿Todo? Tu mandíbula tiene una nitidez de 174 Tal vez Algo está mal Con mis cálculos Porque tu mandíbula No se está volviendo Más afilada Esto no es posible Voy a tratar con Algunas cosas más A veces está en inglés A veces en español No, esto no A ver Ahora lo está haciendo más rápido Ahí está Calamardo hermoso Ahí lo está haciendo más rápido No, esto no ¿Y ese gato? ¿Y ese gato? Qué gracioso ¿Por qué ponen cosas tan raras? ¿Dónde hay más cuadros? Este ¿Y este quién es? ¿El de la pintura quién es? ¿El creador del juego? Posiblemente No, esto no Ahí están dos Ahí justo estoy al lado de la bola Para hablar con él Esto debería haberlo hecho Todavía estoy buscando errores Dentro de mi fórmula Pero podemos ver A ver cuánto tendré Tu mandeula Tu mandeula tiene una nitidez De 192 Si apenas veo Veo un cambio Para ser honesto O tal vez sea la fórmula Probablemente Ir mod Un par De cosas más Y volver casi determinado De comprobar ¿Eh? Mover la cocina A ver Quiero destruir la cocina completa Habitación del abuelo también Hablar con el abuelo No pasó nada Si así parece que solo Le dio unas pocas gotas De la poción de mandíbula ¿Qué quiere decir Con pocas gotas? Digamos que apenas se agregó La fórmula De la línea de la mandíbula Así que me burlé De casi nada Si, tipo Pero aquí bebe Esta poción de mandíbula Ok Pero esto significa Que tengo que masticar Todo de nuevo Debería funcionar Instantáneamente Ok Lo bebe A ver Es muy random El juego Agarra la barra Agarra la barra ¿Quién barra? ¿Quién barra? No sé qué cosa Debo agarrar Honestamente No tengo ni idea ¿Qué tengo que agarrar? Agarrar la barra La valla Ah no Agarrar la valla Valla No barra La valla ¿Y cuál valla Quieres que agarre? Hay varias Nah No la encuentro Yo creo que la dejaré Hasta aquí nomás Así que nos veremos Adiós Chau chau